Enrique Santos es música y entretenimiento ¡Enrique Santos! Por tú, 94.9 Y ahora, en el show de Enrique Santos Llega el Wack Ass Chisme Presentado por Caner y Pintaluga Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1 El Wack Ass Chisme Con Gina Ulmos ¡Ataca, Gina! Ataco y ataco pidiendo una oración para Doña Carmen Salinas Enrique, la señora está, la gran actriz Carmen Salinas, mexicana Y que la hemos visto en tantos programas, en tantas novelas Bueno, desgraciadamente está en coma desde hace seis días en el hospital Le dio un derrame cerebral Sufría de hipertensión muy alta Pero nunca ha dejado de trabajar Es una persona que siempre vas a ver en frente de una cámara Ya sea en programas cómicos, en novelas, en películas De hecho, no sé si recuerdas, Enrique Ella estuvo en la película Men on Fire con Mark Anthony Que se hizo ya hace casi que unos 15 años en México Parte de las grabaciones eran en México Y bueno, así que su carrera es extensa Le mandamos toda nuestra buena vibra Ojalá de verdad que se recupere las noticias Y de verdad que la parte médica pues no da muy buenas noticias Esperemos que despierte de este coma en el que se encuentra Ahora, cambiando de tema Maluma se fue a Hungría a recibir uno de los premios más importantes de su carrera Mejor artista latino de los MTV Awards en Europa Y para esto dijo algo muy importante Esto va para Medellín, Colombia Colombia que ya no es Pablo Escobar Nunca más Ahora es Maluma, Baby y J Balvin también Lo mencionó Es Maluma y J Balvin O sea que se conozca, que se deje ese estigma De que Colombia solamente es la droga y el narcotráfico Que tanto pues se ha esparcido por el mundo lamentablemente Que no mencionó Shakira y Karol G Y Juanes Bueno si alguno piensa que quizás fue un poco egoísta O no, pero bueno Oye, ¿sabes qué? Que se lo acredita él mismo Porque no han salido otros colombianos a acreditarse eso Claro, claro Él mismo sale a decir That's enough Básicamente está diciendo Ya estoy cansado de que cada vez que me mencionen a Colombia A mi país o que me ven Que yo le diga a las personas Que soy de Colombia Piensen que soy yo un drogadicto Exacto O sea, el daño que hizo Este hombre Este hombre fue horrible Así es Maluma, baby Y bueno, la que no va a tener un baby Sino dos babies Es Amara la negra Adivina ¿Será niña? ¿Será niña? O niños Listen, I'm not the father Y Harold tampoco Me están preguntando muchas personas Que si yo soy el padre Aunque Amara es muy amiga mía Oh my Muy amiga de mí Muy amiga Y también de Harold We are not the fathers No, somos los tíos Son los tíos Tiene muchos tíos Exactamente Porque Amara la negra Para los que no saben Está embarazada Van a ser dos niñas Y lo que ella hizo Fue hacer un Gender reveal Ya saben que todas estas fiestas Son extremadamente Digamos Extravagantes Por así decirlo Contrató un helicóptero Enrique Estas imágenes Todavía no las hemos visto Porque seguramente Van a ser parte De este reality show En el que se encuentra ¿Verdad? Salieron un poquito En sus redes En su Insta story De hecho Así que vean por ahí Cuando sale el polvito rosa Cayendo por todas partes Estaba en un lugar espectacular Y la fiesta se ve que estuvo Muy buena Felicidades para Amara Quien dice que ella Como la Virgen María Despertó un día diciendo Oh Voy a ser madre De mellizas Dios mío Qué milagro 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 Mucho Hay mucho polvo En esta época del año Sí, cuidado con las alergias Pero espérense A lo que vine Y por lo que estoy Muy contenta Alicia Machado Fue la ganadora De la casa de los famosos Wow Parece que ese huevo Que se pasó el otro día Por el cuerpo Le hizo efecto Enrique Porque Imagínate que hubo Cuarenta millones De votos A favor de Alicia Increíble Yo le pasé Muchos huevos Le pasé a mi televisor Para que ya no ve la maja No, cállate Le fue súper De verdad Fue la sazón Fue la sazón De esta temporada De la casa de los famosos Gran acierto Para Telemundo Quien seguramente Lo van a volver a hacer Porque el éxito Fue rotundo Ahora va a empezar Carlitos Ponce Con su Este Por amor O por dinero Que también No me lo quiero Perder Y este fue El Wack Ass Chisme Yo soy Gina Ulmos Síganme en mis redes Para que vean Que me retuiteó La Nati Natasha Ay sí Arroba Gina Ulmos El Wack Ass Chisme Fue presentado por Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com O llama al Triple ocho Buffete uno Los boletos Para los mejores eventos Los tiene Tú Noventa y cuatro nueve Es momento De ganar Los tuyos Ahora Con Enrique Santos Vuelve la feria El dieciocho de noviembre Hasta el cinco de diciembre Sé que suena un poco distinto Pero el año pasado Fue bastante distinto Para todos nosotros Don't worry Be there The fair Vuelve la feria El dieciocho de noviembre Abre sus puertas Y te quiero regalar Cuatro boletos Cuatro pases De admisión Para que estés ahí Con la familia entera The fair Móntate En mi montaña rusa Y grita 844 Yes Enrique La llamada número cuatro Tiene la oportunidad De montarse en mi montaña Rusa Y gritar Ahí tenemos Alguien de Homestead Let me see it Quien es Elizabeth Buenos días Elizabeth How are you Buenos días ¿Cómo están? Estamos muy bien Y tú estás mejor Porque eres la llamada Número cuatro Te toca ahora mismo Gritar O sea Montarte en mi montaña Rusa Y gritar ¿Cómo te...? Ok pero espérate Here we go Here we go Here we go Elizabeth Desde ahora Desde ahora Ya ¡Wow! ¡Wow! ¡No me acabo de levantar! ¡Wow! Felicidades Cuatro boletos Te acabas de ganar Para la feria The youth fair Coralway La 112 avenida Abre sus puertas El 18 de noviembre Gracias a ti Por escuchar Turo 24 Nueva Aguanta la línea La mezcla fuego Con DJ Extreme It's on baby Yes sir Right now Con música de Karo G Por ahí viene música También de Maluma Got some DJ Snake Some Farruko En camino Estamos en vivo Estamos en vivo We ready Don't be confused Estamos todos confused ¿Qué pasó? Porque la feria Tú dices la feria Ahora mismo La feria no es En like Otra época del año It's normally in March During spring break En marzo Durante primavera Entonces Tú escuchas los comerciales Ahora y tú dices Espérate ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Pero técnicamente La feria entonces ¿Está adelantada O está atrasada? Atrasada Atrasada Ok Ganaste Ding 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 Vas para la feria Este año Llegó en hora cubana Exactamente Llegó tarde En hora cubana Buenos días Son las 6.44 minutos La mezcla a fuego DJ Extreme En tu 94.9 Good morning Ya no tienes cosa Si golpea Compadre Te chocaron Y tienes dolor Llámame a mí Alexena Yo soy el abogado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Buenos días Son las 6.52 minutos No hay lluvia En el pronóstico La máxima De 80 grados Esta noche Va a bajar a 73 Está fresca La temperatura Esta mañana Un bello amanecer Disfrútalo Maneja con cuidado Gracias por la sintonía Bueno Gina El régimen cubano Impidió que Rosa María Payá Y los eurodiputados Viajaran a la isla de Cuba En el día de ayer Como tenían previsto La dirigente de Cuba La dirigente de Cuba Decide Hija del líder Opositor y fallecido Jualdo Payá Anunció ayer domingo Su intención De viajar a Cuba Rosa María Payá Y estos eurodiputados Intentaron viajar Desde el aeropuerto Internacional De Fort Lauderdale Para llevar a cabo Una misión humanitaria Observación también De la marcha cívica Por el cambio Convocada ayer En la isla de Cuba 15 de noviembre Pero no pudieron Abordar el vuelo Por carecer Del permiso Para aterrizar en Cuba Cuba dijo No, no Para que no vengan Imagínese Si así lo hizo También con agencias Como EFE Una agencia De noticias Tan prestigiosa Pues tratándose De ella Precisamente Rosa María Payá Quien ha estado En contra de la dictadura Por tanto tiempo Obviamente la tenían Bien localizada Y fue Pues como dices tú Desde el domingo Que estamos reportando Estas noticias Se habló tanto Y estaban preparados La dictadura Estaba Estaba Preparada Para lo que fuera Pasar Incluyendo Negarle La entrada A una disidente Como ella Desafortunadamente Un maestro De la secundaria Barbara Goldman En Miami Lakes Fue arrestado Tras acusaciones De tocar Inapropiadamente A dos alumnas En más de una ocasión Y ahora Enfrenta Varios cargos Incluyendo Abuso Contra menores Y conducta lasciva Se trata Del maestro De matemáticas Josie Calderón Junior De 27 años Y quien además Estaba a cargo Del club De ajedrez The Chess Club Ahí en Barbara Goldman En Miami En Miami Lakes A las 7 con 40 minutos Te vuelvo a regalar boletos Para la feria The Youth Fair It's coming up at 740 A las 7 con 40 minutos Son las 6 con 54 minutos Feliz martes Taking a quick break And we'll be right back Buenos días El show Más Más Escuchado Por tus artistas Favoritos Hola Hola Mi gente linda Le habla Yander La leyenda viviente Y estás escuchando Enrique Santos No te despegues La más dura ¿Ok? Báilalo Báilalo No te despegues No te despegues No te despegues No te despegues Salió el sol Y ya está calentando la cosa El régimen cubano Gina ayer impidió A Rosa María Payá A los eurodiputados Viajar a la isla de Cuba Cuba dijo Aquí no vienen Así es Intentaron viajar Desde el aeropuerto De Fort Laurel Pero después No pudieron abordar El vuelo Ni siquiera Por carecer de permiso Para aterrizar En Cuba Enrique Son las 7 con 50 minutos Taking a quick break And we'll be right back Muy buenos días Feliz martes Buenos días Enrique Primero que todo Quiero decirte Que me alegras la vida Tú y tu equipo Yo voy viéndome Todas las mañanas Para mi trabajo Acá está Enrique Santos Tu oportunidad De ganar entradas Exclusivas Para el Enrique Santos Verano En noviembre Who Party Es a las 40 De esta hora Por tu 94.9 Todos están pendientes A ti Y ahora En el show De Enrique Santos Llega Llega El Wackass Chisme Presentado por Canary Pintaluga Visita Bufete.com O llama 888 Bufete1 El Wackass Chisme Con Gina Ulmos Ata gallina Ataco Y ataco Pidiendo una oración Para doña Carmen Salinas Enrique La señora La señora La gran actriz Carmen Salinas Mexicana Y que la hemos visto En tantos programas En tantas novelas Bueno Desgraciadamente Está en coma Desde hace 6 días En el hospital Le dio un derrame cerebral Sufría de hipertensión Muy alta Pero nunca ha dejado De trabajar Es una persona Que siempre vas a ver En frente de una cámara Ya sea en programas Cómicos En novelas En películas De hecho No sé si recuerdas Enrique Ella estuvo En la película Men on Fire Con Mark Anthony Que se hizo Ya hace Casi Que unos 15 años En México Parte de las grabaciones Eran en México Y bueno Así que su carrera Es extensa Le mandamos Toda nuestra buena vibra Ojalá de verdad Que se recupere Las noticias Y de verdad Que la parte médica Pues no No da muy buenas No da muy buenas noticias Esperemos que despierte De este Como en el que se encuentra Ahora Cambiando de tema Maluma Se fue a Hungría A recibir Uno de los premios Más importantes De su carrera Mejor artista latino De los MTV Awards En Europa Y para esto Dijo algo muy importante Esto va para Medellín Colombia Colombia Que ya no es Pablo Escobar Nunca Más Ahora es Maluma Baby Y J Balvin También Lo mencionó Es Maluma Y J Balvin O sea que se conozca Que se deje Ese estigma De que Colombia Solamente es la droga Y el narcotráfico Que tanto Pues se ha esparcido Por el mundo Lamentablemente Que no mencionó Shakira Y Karol G Y Juanes Bueno si alguno Piensa que quizás Fue un poco egoísta O no Pero bueno Oye sabes que Que se lo acredita El mismo Porque no han salido Otros colombianos A acreditarse eso Claro El mismo sale A decir That's enough Básicamente está diciendo Ya estoy cansado De que cada vez Que me mencionen A Colombia A mi país O que me ven Que yo le diga A las personas Que soy de Colombia Piensen que soy yo Un drogadicto Y demás Exacto O sea el daño Que hizo Este hombre Este hombre Fue horrible Así es Maluma Baby Y bueno La que no va a tener Un baby Sino dos babies Es Amara La negra Adivina Será niña Será niña O niños Me están preguntando Muchas personas Que si yo soy el padre Aunque Amara Muy amiga mía Muy amiga de mí Muy amiga Y también de Harold No somos los tíos Son los tíos Tienen muchos tíos Exactamente Porque Amara la negra Para los que no saben Está embarazada Van a ser dos niñas Y lo que ella hizo Fue hacer un Gender reveal Ya saben que todas Estas fiestas Son extremadamente Digamos Extravagantes Por así decirlo Contra tú Un helicóptero Enrique Estas imágenes Todavía no las hemos visto Porque seguramente Van a ser parte De este reality show En el que se encuentra ¿Verdad? Salieron un poquito En sus redes En su Insta story De hecho Así que Vean por ahí Cuando sale El polvito rosa Cayendo por todas partes Estaba en un lugar Espectacular Y la fiesta Y la fiesta se ve Que estuvo Muy buena Felicidades para Amara Quien dice Que ella Como la Virgen María Despertó un día Diciendo Oh Voy a ser madre De mellizas Dios mío Que milagro 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 Mucho Hay mucho polvo En esta época del año Sí Cuidado con las alergias Pero espérense A lo que vine Y por lo que estoy Muy contenta Alicia Machado Fue la ganadora De la casa De los famosos Parece que ese huevo Que se pasó el otro día Por el cuerpo Le hizo efecto Enrique Porque Imagínate que hubo Cuarenta millones De votos A favor de Alicia Increíble Yo le pasé Muchos huevos Le pasé a mi televisor Para que ya no ve La maja No cállate Le fue súper De verdad Fue la sazón Fue la sazón De esta temporada De la casa De los famosos Gran acierto Para Telemundo Quien seguramente Lo van a volver a hacer Porque el éxito Fue rotundo Ahora va a empezar Carlitos Ponce Con su Este Por amor O por dinero Que también no me lo quiero perder Y este fue El Hueca Chisme Yo soy Gina Ulmos Síganme en mis redes Para que vean Que me retuiteó La Nati Natasha ¡Ay sí! Arroba Gina Ulmos El Hueca Chisme Fue presentado Por Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com O llama Al triple ocho Buffete uno Llama ahora Que Enrique Santos Te pone a ganar Bien fácil Solo tienes que mencionar Cinco cosas En diez En diez segundos Es nuestro cinco En diez Yes Ah mira Annie de Kendall Annie how are you Good and you Very fine ¿Estás lista para participar En el Five and Ten El cinco en diez? Sí Ok En diez segundos Nómbrame Cinco Mujeres que cantan Cinco mujeres que cantan Desde ahora Ya Gloria Estefan Gloria Estefan Karol G Nati 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 Natasha Shakira Gina Ulmos También Ani de Kendall J-Lo J-Lo ¿Cómo puedes olvidar J-Lo debería haber sido primero ¿Verdad? Bueno Bueno Extreme Porta de bien Yo no he dicho nada Yo no dije nada Adele que tiró Tremendo concierto Este fin de semana Que tenía todo el mundo Con el moco tendido Oye felicidades Felicidades Cuatro boletos Te acabas de ganar Cuatro boletos Para el Ajá Para el agua Ahí va Dale Vamos Annie Para el agua Felicidades Annie Tú y tres de tus Friends Estarán con nosotros En el Enrique Santos Verano Noviembre Pool Party En el Deer Day Club En el Seminole Hard Rock Hotel Y Casino En Hollywood Va a ser increíble Vas a ver a Gina En tanga She's doing squats Ella está haciendo squats Para verse fenomenal Ahí el 24 Y String también Está haciendo push ups Seguro ¿Con qué no? ¿Con qué no? Vamos a tumbar Todos los estereotipos Y vamos a abrazar Nuestros Cuerpos deformados El miércoles 24 Felicidades baby Gracias por escuchar Tu 94 Esto es la mezcla Fuego Él es DJ Xtreme Yes sir Hi Xtreme Hi how you doing? I'm doing good man How are you? Aprovecho con el cafecito Ese que te está tomando Mientras tanto Vamos a tocar un poquito De Don Omar Got some Nicky Jam On the way Música de We Sing Mike Towers Y arrancamos este set Con música de Farruko You know it It's called Peppas Everybody knows it Yo Xtreme Me encanta esta mezcla Y tú que escuchas Que nada te baja el ánimo Mucho menos un ticket Aquí estoy yo Para ayudarte Alex Hanna El abuelo que tú necesitas Miami Llámame a mí Y le quiero dar las gracias A todas las personas Que compartieron el hashtag 15NCuba En el día de ayer Y todo este fin de semana También el régimen cubano Impidió que Rosa María Payá Y los eurodiputados Viajaran a la isla de Cuba En el día de ayer Tenían planificado Estar Viajar Y ver Todo lo que estaba sucediendo En la isla La dirigente De Cuba Decide Que también es hija Del líder opositor Ya fallecido Waldo Payá Anunció el domingo Su intención de viajar a Cuba Rosa María Payá Y estos eurodiputados Eurodiputados Intentaron viajar a Cuba Desde el aeropuerto De Fort Lauderdale Cuba dijo Aquí no vienen Querían ver esta marcha cívica Por el cambio convocada Ayer en Cuba Que sabemos que ellos Bloquearon tan efectivamente Rodeando la casa De los Los influencers Más grandes Y las voces más poderosas De la oposición En Cuba Y Gina Un maestro de la secundaria Barbara Goldman En Miami Lakes Ha sido arrestado Imagínate Este hombre Pues tiene acusaciones De tocar Inapropiadamente A dos alumnas En más de una ocasión Ahora enfrenta cargos Como abuso contra menores Y conducta lasciva Se trata del maestro De matemáticas Josie Calderón Junior De 27 años Y además Estaba encargado Del club de ajedrez Calderón Trabajó con las escuelas Desde el 2016 Con esta escuela Con la Barbara Goldman En Miami Lakes Desde el 2016 Por un año Y regresó en agosto O sea que no ha sido constante Su participación En esta escuela Los padres de familia Esta tarde Después de la escuela Expresaron la necesidad De construir otra relación Entre docentes y alumnos Ya Ocho con cincuenta y cuatro minutos Buenos días Buenas Enrique ¿Cómo estás a todo? A el equipo Que nos hacen reír mucho Todas las mañanas Enrique Santos Tu oportunidad De ganar entradas exclusivas Para el Enrique Santos Verano En noviembre Who Party Es a las cuarenta De esta hora Por tu Noventa y cuatro nueve Directamente desde la base Jay Cortez El tiempo volando No podemos comer Damas y caballeros Que es de la base Señoritas W Jay Cortez Hayes Los legendarios Soy el químico El soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya Vamos a ver Que está pasando En los deportes Con Carla Aquí en el show De Enrique Santos ¿Qué tal Enrique? Feliz dieciséis En la noche De anoche Lunes de la NFL Los San Francisco 49ers Sorprendieron a los Rams De Los Ángeles Y consiguieron su primera victoria En casa de la temporada Con el resultado De diez a treinta y uno En noticias de béisbol El jardinero cubano De los Tampa Bay Rays Randy Rosarena Ganó el premio novato Del año De la liga americana En la temporada Del dos mil veintiuno De acuerdo a la asociación De escritores De béisbol de América Él es el sexto cubano Y vigésimo cuarto Pelotero latinoamericano De ambos circuitos Que obtiene el trofeo Jackie Robinson Felicidades Otros que van de gane El lanzador venezolano Eduardo Rodríguez Y los Tigres De Detroit Llegaron a un acuerdo Han firmado Contrato de cinco años Por setenta y siete millones Bravo Felicidades En la NBA Chicago fue muy superior Ante los Lakers Y se llevaron la victoria Ciento veintiuno a ciento tres Nuggets de Denver Cayeron ante los Mavericks De Dallas Ciento once a ciento uno Y el Miami Heat Venció al Thunder De Oklahoma City Noventa a ciento tres Thank you Carla La puedes seguir en Instagram At Carla Baire Llama ahora Que Enrique Santos Te pone a ganar Bien fácil Solo tienes que mencionar Cinco cosas En diez En diez segundos Es nuestro cinco En diez Así es Ya tenemos Alguien en la línea Cinco en diez Que nos digan Cinco cosas Miren Bueno todo esto Es para que se ganen Esos cuatro pases Para Para el pool party El pool party En verano En el Dirt Club En el Hard Rock El casino Y bueno El caso es que tenemos Alguien ya en la línea Y por qué no les preguntamos Cinco cosas Que puede hacer Alicia Machado con los dos mil dólares Doscientos mil dólares Que se ganó Exactamente Tenemos a Diana de Doral Diana Hola Diana ¿Eres venezolana? No Oh Stereotype Eso es un stereotype Ay sí Es verdad Es verdad Dime Tim Sabes que ayer Alicia Machado Se ganó Doscientos mil dólares Por Por ganar Por ser la última En la casa De los famosos Dime cinco cosas Que tú te podrías Comprar Con Doscientos mil dólares En diez segundos Desde ahora Ya Ropa Zapatos Perderas Cirugía Flash Oh my god ¡Para agua! ¡Para agua! ¡Para agua! ¡Para agua! ¡Para agua! Me encantó La ropa Flash No La cirugía Enrique ¡Cirugía! ¡Cirugía! Oye En Miami No hay mujeres operadas Déjate eso ¡No! ¡Felicidades! Va a salir Enrique Santos Verano Noviembre ¡Pum party! ¡Pum party! Ustedes Nuestros oyentes Son los mejores Y por eso Y por eso lo estamos Compartiendo con ustedes El miércoles 24 de noviembre Con este concierto gratis De gente de zona Hoy Mafio Y muchas sorpresas más Ahí nos vemos ¿Ok? Besitos y gracias por la sintonía ¡Yes! ¡Yes! La mezcla fuego Con DJ Xtreme Por tu noventa y cuatro Nueve Número uno Para Jets de hoy ¡Good morning! ¡Yes! ¡Vamos! Yo pedí un trago Ya ya Extreme Déjale caer tú el peso Mi hermano Para entretenimiento Y hits en las mañanas ¡Enrique Santos!